¡Oh! ¡Qué susto, Antonia! ¡Madre de Macarena! Buenas tardes, señorita. Somos los del seguro. Que hemos recibido una llamada que teníamos que venir a ver qué pasaba aquí. ¿Vale? ¿Qué querían? Nada. Nosotras no hemos llamado ni hemos dicho nada. ¿Qué sí? Que sí, señora. Que hemos recibido la llamada. Pero no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? Nosotros estábamos buscando por aquí algo, pero vaya preciosa la hemos encontrado. Anda, que váyate la tuya. Tú, que miras tanto a ruso. ¿Te ha gustado o qué? Con esa cara, madre mía. Chiquillo, está bien. Por eso, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Bueno, bueno. Si no necesitan nada, nosotros nos vamos. Venga, nene. Madre mía, nene. ¿Cómo estás? ¡Ay! Anda, Antonia. Siempre igual.